Hey, somos Van La Rangers y os queremos animar a que vengáis a la fiesta con nosotros de los 20 años del TEP. Y actuaremos el 29 de septiembre, tendrá cantantes grandes, ya sabéis, no os lo vayáis a perder, el que lo digo a ti, tú sabes. Sí, sí, el que lo estás mirando. ¿Cómo? ¡Que sí, tú, tú! La corriente, de oriente hasta occidente, en este oficio soy eficiente, es evidente, fijo este flujo de modo influyente. Escribo mi presente en un futuro carente, de un horizonte y su vertiente, busco mi norte, no quedo inerte, muero por verte, por dar suficiente aliciente. Vente en este tentempié y tentempié. Es 20, 20, 20, 20, 20.